Este es un proyecto de andanza, sería la tercera producción que realizamos. Es una performance en la que lo que queríamos era integrar diferentes estilos de las artes escénicas. Para ello hemos contado con bailadoras, con músicos, con actrices. Y lo que tratábamos es unificar todas estas artes para crear un espectáculo donde el lenguaje fuera común y fuera muy teatral. Es una continuación de nuestro primer trabajo que fue FEDRA el año pasado. Y Pólito, que era el protagonista también de nuestra obra anterior, FEDRA, era el hijo de una de las amazones. Y la verdad que también es una continuación de la investigación sobre el mito. Dentro de los mitos y del mundo clásico están los temas y las grandes pasiones de todos los tiempos. Entonces revisar el pasado es siempre construir el presente y analizar en qué fallamos, en qué podemos evolucionar. Este texto de las amazonas, que eran mujeres guerreras, nos permite también pensar en estas amazonas actuales, en estas mujeres actuales que son guerreras y que son luchadoras, que igual que estas amazonas pelean en todos los frentes y ámbitos de la sociedad. Y sobre todo porque realmente en este proyecto estaba, en un principio, estaba concebido para estar solamente mujeres. Y casi todo, dentro de toda la rama somos mujeres, a excepción de la parte de la iluminación, que sería Dominique Yu, y José Manuel, que sería el compositor. Pero la idea realmente es que es un trabajo de mujeres. Y yo creo que está muy bien porque hay una energía muy defemina dentro y creo que es muy interesante. Que puede ser sobre todo un montaje valiente, como lo que son las mujeres, muy valientes. Bueno, pues yo invito desde aquí a que vean esta propuesta, que a mí me parece que va a ser muy original, muy diferente, atrevida, incluso diría, potente, luchadora. Y bueno, donde esas distintas disciplinas que nombraban Tejuanas, pues son interesantes, porque estamos hablando de teatro, estamos hablando de flamenco, estamos hablando de danza, de música. Y aquí tenemos a José Manuel León, que nos está haciendo una composición musical maravillosa. Yo estoy con la coreografía y me lío un trompo, porque está siendo una experiencia muy bonita, porque no solo trabajo con bailaoras que hay aquí, sino con actrices, con música. Y el trabajo de Juana, pues para mí siempre ha sido, y me parece que ahora también va a estar muy bien casado, el flamenco con el teatro, por Juana. El entorno es mágico, la obra es mágica, las noches en Málaga son maravillosas, así que... De nada, que Málaga se tiene que poner boca abajo. Málaga, vámonos.